Para muchos, me incluyo, escuchar la palabra Comandos es activar en nosotros una serie de recuerdos imborrables sobre nuestros primeros pinitos en los videojuegos, disfrutando de la inmortal obra de la difunta Piro Studios, desarrolladora española que hizo posible con su primer y segundo Comandos principalmente, la instauración de casi un género en sí mismo, los juegos tipo Comandos, es decir, estrategia en tiempo real de tipo táctico. Además, posibilitó la internacionalización de la fórmula a través de su éxito internacional y constituye, junto con otros imborrables como PC Football o Blade, The Earth of Darkness, una edad de plata del software español a finales de los 90 del siglo pasado. Si os gustaría saber de lo que hablo, os invito a pasaros por aquel video que le dediqué y de cual os estaré dejando tarjetita ahora mismo. Volviendo al tema que nos toca hoy, con el éxito de Comandos, vinieron títulos que quisieron emularlo con mayor o menor fortuna. Algunos anterior al propio Comandos, pero en su esencia es muy parecida y seguramente fue inspiración para los chavales de Piro Studios. En todo caso, qué mejor época del año que esta para traeros unas recomendaciones fresquitas de juegos tipo Comandos. Esto es PC Big Boss Retro, bienvenidos y comenzamos. Token Kai es un juego desarrollado y publicado por la empresa española Hammer Technologies, una empresa que duró lo que se dice un suspiro porque nació en el año 99 y para el 2000 había cerrado. Sin embargo, este Token Kai es un muy buen juego a medio camino entre el reverenciado Syndicate y los Comandos. Interpretamos a un agente que lucha contra un cártel de la droga en Detroit. El juego utiliza una perspectiva isométrica y controles similares a Syndicate. Haces clic donde debe ir tu personaje y usas el ratón derecho del ratón para disparar. Hay cuatro tipos de armas. Una metralleta, un rifle francotirador, granadas y bombas de relojería. Cada una con munición limitada. Los enemigos asesinados rara vez dejan nuevas municiones. También puedes encontrar botiquines de primeros auxilios para recuperar la salud y chalecos blindados para tu protección. También hay una pantalla de radar que indica las posiciones de los enemigos a tu alrededor. Como el desplazamiento es bastante lento, el radar es extremadamente útil para detectar enemigos antes de que puedan dispararte. Los niveles del juego se llaman misiones, pero básicamente siempre tienes que matar a todos los enemigos. Los recomiendo, pues duré con él media hora porque se le notan los años la verdad, pero si queréis sumergiros en los orígenes de este tipo de títulos de estrategia táctica, dadle una oportunidad. Con este token Kai tenemos que hablar de nuevo de la preservación del videojuego porque aunque no os lo creáis no tiene versión digital ni en Steam ni en GOG.com. La única forma de jugarlo a través de una versión libre a banda nowhere o bien a través de una copia física original de la época para aquellos que seáis coleccionistas y que seguramente estaré compartiendo por aquí arriba. No salen muchas, esta es la única que he encontrado y bueno, tiene un precio bastante asequible y creo que es un juego que tenéis que tener en vuestra colección si os gusta este género tipo comandos. Y bueno amigos, llegado este momento me apetece deciros pues lo que solemos decir todos los youtubers pero que es importante que si os gustan estos vídeos dejéis un gran like y que os suscribáis al canal si estáis viendo este contenido y aún no lo habéis hecho. Por supuesto también importante compartir los vídeos en cualquier grupo de whatsapp, de telegram dedicado a los videojuegos, a los videojuegos retro, ¿por qué? Porque así hacéis que todo esto llegue a más gente. Dicho esto, daros las gracias que siempre lo hago y seguimos. A medio camino entre la estrategia táctica en tiempo real de comandos y los juegos de rol con combates estratégicos por turnos nos encontramos con la saga Jogged Alliance. En este caso he elegido el 2 aunque hay distintas entregas, expansiones y remakes que si os mola la franquicia podéis sumergiros por vosotros mismos. Como digo me he quedado con el 2 porque es el que más me gusta personalmente aunque no he probado todos. Jogged Alliance 2 está dividido en dos apartados jugables claramente diferenciados. El primero que es el que veremos durante la mayor parte del juego y en el que transcurrirá la mayor parte de la acción. Aquí es donde nuestros mercenarios dispararán, colocarán bombas, se colarán en complejos sin ser vistos, desactivarán alarmas, hablarán entre sí, negociarán con otros personajes, reclutarán improvisados mercenarios para su causa, se apoderarán de algún que otro vehículo y en definitiva ganarán y perderán combates. En el otro apartado jugable engloba toda la gestión que tendremos que realizar fuera del terreno. El principal problema de Jogged Alliance 2 a día de hoy es que tiene una curva de aprendizaje bastante empinada. El juego no tiene tutorial de ningún tipo y espera que te leas concienzudamente el manual si quieres sobrevivir más de una semana en la isla. Por tanto dale caña si te gusta mucho este tipo de juegos, pero ten paciencia amigo hasta que controles todas sus mecánicas. Para este Jogged Alliance 2 tenéis dos formas de encontrar una edición física. La primera de ellas a muy buen precio, de hecho a precio de Reebok en cajita pequeña de DVD. Ya sabéis que en PC este formato modo Play 2, modo DVD, son ediciones muy muy económicas. Ya estaréis viendo ahora mismo en pantalla su precio. Luego para aquellos como yo que coleccionéis formato caja grande o Big Box tenéis la versión americana, que ya la estaréis compartiendo también por aquí y que podéis ver que portadón más bonito. Yo no la tengo, pero bueno, aún así la comparto para que a alguno de vosotros si queréis pues le echéis un ojo en Ebay. Y vamos con uno que seguro que os suena a más de alguno porque en su día fue bastante conocidillo y que si os gusta la fórmula Comandos os va a flipar, os lo aseguro. Desperados, Wanted, Dead or Alive o como yo lo conozco, el Comandos del Oeste es un título que propone a los jugadores controlar hasta seis personajes en el salvaje oeste liderados por el pistolero John Cooper. Cooper trabajará junto a sus cinco amigos con mecánicas en tiempo real donde el sigilo será clave para completar nuestra misión, que no será otra que capturar a un ladrón de trenes llamado El Diablo. Bajo una perspectiva isométrica idéntica al clásico de Piro Studios, los escenarios evocan esa época del siglo XIX con gran maestría, pudiendo aplicar zoom a la pantalla para ver ciertos elementos con más detalle para calcular mejor un disparo, por ejemplo. Esta vista tenía sus contras, claro está, como no poder ver detrás de los edificios. Estrategia pura y dura, pero en tiempo real. Había que planificar cada acción al milímetro, prestando mucha atención al cono visual del enemigo, con el añadido de intuir hasta dónde llegaba el ruido de nuestras pisadas al correr, porque no había ninguna pista, pero ¿ha aguantado bien el paso del tiempo? Sí, salvo por ciertos aspectos del control y de interfaz. Por lo demás, Desperados sigue siendo una muy buena alternativa a los clásicos de Piro Studios sin duda. Nunca dejó de sorprenderme en el coleccionismo de PC porque hasta hace poco tiempo creía que la única edición física de este Desperados era la edición pequeña en DVD, que bueno ya veis, os estaré dejando por aquí alguna captura, está a muy buen precio, a precio de derribo y que bueno, la había visto muchas veces a través de las distintas plataformas de venta. Lo que no me imaginaba es que había una edición Big Box, por supuesto no en Europa ni en España, pero sí en USA y en los Estados Unidos y también como veis aquí os estaré compartiendo esta maravillosa portada Big Box que se comercializó allá al otro lado del Atlántico. Así que si os interesa, echadle un ojo si coleccionáis este tipo de formato caja grande. Y si antes nos hemos ido al salvaje oeste, ahora nos montamos de nuevo en la máquina del tiempo para ir a los bosques de la Inglaterra medieval con Robin Hood, la leyenda de Sherwood, donde cuatro años después que comandos encarnamos a Robin Hood y su séquito adaptando a su manera aquella fórmula, pero mareando ostensiblemente la fórmula de encarar a los enemigos cuando se iba al garete el sigilo. El marco histórico era completamente distinto, por lo que los duelos se realizaban con espada y no era algo tan sencillo como pinchar sobre el enemigo. Cada aliado, aparte del propio Robin, tenía ciertas habilidades únicas y también una destreza diferente para el combate. Lógicamente el bueno de Robin era el mejor con el arco, siendo el apuntado muy similar al típico francotirador de comandos, salvo por la trayectoria ascendente de las flechas. A veces era mejor optar por el sigilo y no bloquear al rival si no se alertó con nuestra presencia. Al igual que Desperados, con la misma desarrolladora a la cabeza por cierto, ha envejecido bastante bien con alguna cosilla inevitable propia del paso de los años, como la falta de variedad de escenarios y una jugabilidad con algo más de pulido en los detalles. Pero vamos, que os va a encantar aquellos fans de este tipo de juegos entre los que me encuentro. Con este Robin Hood pasa un poquito lo mismo que con el juego anterior. Tenéis la edición pequeña, en DVD, que bueno, está a un precio muy, muy, muy competitivo. Y luego yo desconocía la versión Big Box que se comercializó en Estados Unidos, que es una edición pues ya en cartón, caja grande, que aquellos que nos mola este tipo de coleccionismo nos vuelve locos. Yo no la conocía, pero ahí os dejaré por aquí capturita en eBay para que le echéis un ojo. Por supuesto, si queréis jugarlo, lo tenéis una versión digital en Steam, ¿vale? A un precio pues muy baratillo para que juguéis directamente a este, a este fiel seguidor del estilo comandos. ¿La mafia o la policía? Esta será la elección que tendremos que hacer en Chicago 1930. Según el bando que elijamos, el juego cambiará por completo. Si eres uno de la pasma, deberás seguir la ley al pie de la letra. No podrás disparar a nadie si no ha incumplido las leyes o te ataque a ti primero. En caso de incumplir esto o cometer otras infracciones, pasarás una temporada en la cárcel. En cambio, las preocupaciones de un gángster son otras. Deberás extorsionar, matarás civiles si quieres, robarás. Intentando siempre que nadie te vea, en caso contrario, tendrás que eliminar o sobornar al testigo. Por lo demás, lo típico de este tipo de juego rollo comandos. Grupos de personajes que mediante habilidades deben ser utilizados por el jugador a lo largo de ese enorme tablero que es el escenario. Quizás el aspecto más interesante y diferenciador por comentar es el tiempo bala. Tenemos disponible un botón el cual al activarlo nos permitirá ver el juego a cámara lenta y con un aspecto de película antigua, con lo que tendremos más tiempo para organizar las acciones. Este tiempo bala es limitado, así que no conviene abusar de él. Chicago 1931, un juego que yo le tengo mucho cariño porque lo compré original en su día. Aquí lo tengo, fijaos, es una edición de MK Interactive, no es primera distribución, pero yo lo compré original y lo disfruté muchísimo en aquel año 2004. También, y aquí me quiero parar un poco, para enseñar el juego en el cual se basan todos los juegos que estoy enseñando en este listado y es el Comandos, la versión, caja grande, Big Box. Aquí lo tenéis, es una distribución española, primera distribución española en la portada y en el reverso. Una maravilla y que, bueno, este juego para mí es uno de los mejores videojuegos de la historia, además español, además creador de un subgénero por sí mismo. Bueno, una maravilla. Vamos a acabar este listado con unas recomendaciones actuales de este subgénero. Lo cierto es que los juegos tipo Comandos cayeron un tanto en el olvido hasta hace relativamente pocos años y un ejemplo de este resurgimiento es Partisans 1941, que fue presentado como un buen heredero espiritual de Comandos, ofreciéndonos una estrategia táctica muy disfrutable y entretenida, aderezando la experiencia con algunos elementos de gestión y rol, que nos ofrecen una obra bastante completa que será capaz de tenernos pegados a la pantalla de nuestro ordenador, intentando descubrir cómo superar cada desafío y cada nivel. Estamos en el año 1941, en plena campaña nazi en el frente oriental, con las tropas alemanas avanzando con paso firme hacia Leningrado y Stalingrado, sin nada ni nadie que pueda pararlas. Nosotros tendremos que manejar a un comando de partisanos para sabotear este éxito nazi. Durante las partidas tendremos diferentes unidades que tendrán sus propias habilidades o características que nos permitirán afrontar distintas situaciones, desde infiltrarnos con éxito, haciéndonos pasar por un lugareño para distraer a distintos guardias o soldados, hasta una unidad especializada en el combate cuerpo a cuerpo, y la eliminación sigilosa de enemigos, pasando por un experto en rifles y otras unidades que iréis descubriendo poco a poco. Más allá de un combate y niveles estilo Comandos, esta entrega también nos ofrece unos toques de rol y gestión. Nuestros guerrilleros irán ganando experiencia y subiendo niveles pudiendo seleccionar entre distintas habilidades según nuestros gustos. También podremos controlar a partir de un determinado momento de la partida un campamento que haremos crecer y en el que podremos construir diferentes edificios. Preparaos chavales porque es el típico juego donde dejaréis de tener vida social en gancha y de lo lindo. Este título, como muchos otros del listado, es un exclusivo de PC. Por tanto, no esperéis encontrar una edición física del mismo. Ya sabéis que estas ediciones físicas de PC son más difíciles de ver que un billete de 500 por la calle. Esto es una realidad. Aún así, lo podéis comprar y jugar a través de la plataforma de Valve, de Steam, por un precio irrisorio que no llega a 5€. Desde aquí os lo recomiendo, no solo por ser un juego tipo comando, sino porque profundiza en esas mecánicas clásicas y también hace que nos sumerjamos en un conflicto tan interesante como la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso desde el frente oriental con la expansión nazi y la resistencia soviética. De verdad, si os gustan este tipo de juegos de estrategia táctica tipo comandos, dadle una oportunidad ya. Y acabamos con un título que os recomiendo desde ya. Me tiene enganchadísimo a día de hoy y creo que es un título de un nivel sobresaliente, no exagero. War Mongrels se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, un tema recurrente en muchos videojuegos, pero pocos títulos se han aventurado a explorar los aspectos menos conocidos del conflicto. En determinados momentos nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles que pueden tener consecuencias muy significativas. El juego explora temas como la moralidad, la camaradería y las consecuencias de la guerra en la psicología de los soldados. Toda la acción se desarrolla desde una perspectiva isométrica que nos permite rotar el escenario o acercarnos y alejarnos, lo que nos permite tener una vista general de estos escenarios y planificar cuidadosamente nuestros pasos a la hora de avanzar y completar los objetivos marcados. Podemos controlar a cada miembro del grupo de forma individual o colectiva, dando órdenes precisas al equipo de cómo deben actuar. No cuento mucho más porque quiero que lo descubráis por vosotros mismos. Lo tenéis ahora mismo en oferta en Steam por el precio que veis en pantalla. Y sí, también tenéis edición física para Play 5 gracias a Meridian Games, aunque este tipo de juegos sigo pensando que se disfruta mucho más con teclado y ratón. Por lo demás, espero que hayáis disfrutado este vídeo y sobre todo hayáis cogido unas buenas ideas para disfrutar el estilo comandos con los títulos que aquí os he traído. Gracias por todo vuestro apoyo y cariño y nos vemos en la próxima. Un besito a todos.